Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Lo que estamos viendo en la Universidad Nacional Autónoma de México realmente nos señala muchos de los problemas de las instituciones públicas de nuestro país. Estamos viendo a un grupo de estudiantes, o debemos suponer que son estudiantes, la verdad es que no sabemos quiénes son, están encapuchados, que han tomado la dirección del CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, desde hace un par de semanas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Las autoridades llegan y les suplican, casi hincadas, que retiren esta toma de las instalaciones, con el fin de que se pueda empezar una mesa de negociación, negociación que se va a negociar. Bueno, pues lo que quieren estos muchachos es que no se hagan ciertos cambios al programa de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades. Son quizás una veintena, no son más en un colegio que tiene cientos de personas y ni siquiera sabemos bajo qué representación estarían negociando, ya que no sabemos ni siquiera si son estudiantes de esta institución. Algunos de ellos, de hecho, parecen ser simple y sencillamente activistas profesionales. Pero las autoridades llegan de rodillas y finalmente los encapuchados les dicen que sí, que van a liberar las instalaciones, siempre y cuando se les concedan tres puntos. Y las autoridades de inmediato, de inmediato dicen, por supuesto, lo que ustedes quieran, aunque una de las peticiones de este grupo es que se les otorgue total impunidad a los destrozos que ellos han ocasionado en instalaciones de la Universidad Nacional, que son instalaciones públicas, que son instalaciones del pueblo mexicano. Pero pues ya que les dieron estos tres puntos, resulta que los muchachos no quedan satisfechos y dicen, bueno, pues si ya me diste estos con tal facilidad, pues mejor dame otras cosas. Por ejemplo, dame la cabeza de la directora de los CCH. Y bueno, pues ahora vemos que las autoridades están determinando qué hacer y por lo pronto continúan tomadas estas instalaciones del CCH. La verdad es que las autoridades de la UNAM, las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades de nuestro país, parecen negociar siempre desde un punto de debilidad o desde un punto de cobardía. Vamos a ver si las cosas cambian. Hace apenas un par de días nos decía el jefe delegacional de Iztapalapa que iba a sancionar a estos trabajadores de limpia que utilizaron los camiones de la delegación para hacer bloqueos en las calles. Se dará usted cuenta que hasta este momento no hemos sabido de ninguna sanción y lo más probable es que al final de cuentas tampoco nos enteremos. Y esto significa que se está dando nuevamente un respaldo a que continúen las manifestaciones, los bloqueos, los actos de violencia en la Ciudad de México ante la cobardía de las autoridades. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.